Vamos a contestarle a él con un beso, por supuesto, como estilamos nosotros. Lo único que te voy a pedir y cuando yo te diga ya no dudes, ¿vale? Le das directo. O a la boca, que es un sí, hay posibilidades. O la mejilla, mirá, no, no hay forma, ¿ok? Vas a dar un paso adelante. Es el tiempo para pensar. Tus ojos se cierran. ¡Ay, Dios! Un paso más. Placer haberlos tenido los dos. Son encantadores, les quiero decir. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Pero llegó el momento de la verdad. Si es sí, es en la boca y si es no, es en la mejilla. Ahora, sin dudar. Vamos a abrazarle. No me toques ser el que te ama. Ni nos toques ser juntos la cama. Ni dar curas terremot. En esta noche no coinciden nuestros universos. No podemos escribir un verso que describa nuestro amor. En esta noche lo explica la canción. En esta lo explica la canción. Mientras ellos se abrazan y ya charlarán, nosotros nos despedimos porque mañana hay más historias así de amor.